Diego Armando Maradona una vez más se vio envuelto en la polémica, pero en esta ocasión nada tuvieron que ver declaraciones subidas de tono, desplantes, agresiones o por estar bajo la influencia del alcohol. El pelusa regresaba contento a casa en su país natal para reunirse con la familia luego de caer en la final del ascenso MX con dorados de Sinaloa, pero apenas tocó suelo argentino cuando de pronto policías lo detuvieron en el aeropuerto internacional de Ceiza. La razón, pues resulta que todo el bochornoso momento que pasó Maradona en medio de las miradas atónitas de propios extraños fue para hacerle una notificación para una audiencia de conciliación con su ex pareja Rocío Oliva para el próximo 13 de junio. La ex mujer de Maradona fue quien promovió la audiencia y por ende fue la autora material del incómodo numerito por el que tuvo que pasar Diego Armando en el aeropuerto, pues incluso estuvo presente Fernando Burlando, el abogado de Rocío Oliva. La retención del técnico de dorados fue en realidad al estilo fast track, pues a los pocos minutos y una vez enterado de la notificación fue puesto en libertad en medio de una gran confusión que se originó en la terminal aérea. Apenas abandonó el aeropuerto Maradona publicó un mensaje a través de las redes sociales, pero así en lo caso omiso a la incómoda situación, prefirió mandarle saludos a Alberto Fernández, el que será el nuevo presidente de Argentina.